Hoy es el primer día, pero estuvimos hablando ya, yo estoy participando en el Parlamento desde el 2016, estuve en la instancia nacional de 2016 y el año pasado, en el 2017, estuve en la provincial o en la regionala provincial. ¿Cómo es este tipo de contacto cuando se juntan con chicos de otros puntos del país? No, la verdad que es muy bueno, te ayuda un montón, la experiencia es hermosa, hablamos, que compartir las desigualdades que por ahí estamos pasando respecto a la escuela o la educación que está tan descuidado últimamente y nada, está bueno para comparar puntos. ¿Se lo subestima a los jóvenes a veces? Y bastante, como decía Belén, por ahí hablan de nosotros sin saber en realidad por qué somos así o por qué, y la verdad que no, yo creo que estamos más firmes que nunca y estamos haciéndonos escuchar, es eso, que capaz que le tienen miedo a eso de que estamos más expuestos a todos, más informados también. Conforme el año pasado en el parlamento, quedé en la instancia provincial y después pasa al nacional, fue la primera vez que me presentaba y nada, realmente es una experiencia súper linda, porque conoces a la gente de todos los lugares del país y ves distintos puntos de vista que por ahí no te imaginabas y también compartís cosas que por ahí pensabas que no iban a ser iguales a las que pasaban acá, entonces está muy buena. Nani, ¿cómo es ser joven hoy en día? ¿Podemos ver ustedes que se preocupan por la realidad social, las situaciones que se ven? ¿No es que les pase por encima la realidad? Y es una época bastante complicada porque se nos cuestiona mucho en todas las ideologías que tenemos por el hecho de esto, de que somos jóvenes y que no, supuestamente no tenemos una noción real de lo que está pasando, pero la realidad es que nos informamos muchísimo y hay todo lo contrario, o sea, somos súper inteligentes la mayoría o la gran parte y estamos al tanto de las cosas que pasan y las problemáticas sociales que nos abordan. ¿Estamos en tiempos de cambio? ¿Ustedes consideran que es un buen momento para cambiar los paradigmas sociales, las bases? Yo creo que sí, que la juventud está haciendo un cambio importante porque es una revolución, estamos haciendo cosas que antes no se hacían, nos estamos haciendo escuchar más que nunca y está buenísimo porque antes no nos dejaban o por ahí nos tapaban y que no nos tapen más está buenísimo.